De empezar, ve conmigo a bailar Este son nos llevará hasta cualquier lugar Con los mismos sueños y corriendo las barreras Uniendo sentimientos, con tus alas a volar Venimos a vacilar, venimos a disfrutar Vamos todos a bailar, vamos todos a casa La vida, buena, buena la vida es Entregando el corazón, la vida en mucho menos La vida, buena, buena la vida es Vamos todos a bailar, sufrir y celebrar Como dicen Son para sufrir Hoy me siento tan bien porque Te tengo a ti Es un nuevo amanecer No hay tiempo que perder Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, cinco, seis, siete Como dicen Vacilar, venimos a disfrutar Vamos todos a bailar One, two, freestyle La vida, buena, buena, buena la vida es La vida, buena, buena la vida es Vamos todos a bailar Vamos todos a bailar Sofrir y ser de allá Arriba Todo el mundo abajo Da una vueltecita Que vienes La mano pa' arriba La mano pa' arriba Todo el mundo abajo Da una vueltecita Y sigas teniendo La vida, buena, buena la vida es Como dicen Entregando el corazón Buena, buena la vida es Vamos todos a bailar Sofrir y ser de allá La vida, buena, buena la vida es Entregando el corazón La vida es mucho mejor Buena, buena la vida es Vamos todos a bailar Sofrir y ser de allá Como dicen 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 ¡Gracias!